Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Por otra parte también, Intendente, está previsto que próximamente, bueno, cuando el clima lo merite, comience una colonia de vacaciones, en este caso en el distrito de Camboretá, ¿cómo sería eso? Sí, justamente hoy también iba a arrancar la colonia de vacaciones en Arroyo Porá también, en Arroyo Porá donde queríamos hacer una colonia bastante integrada, ¿verdad?, con muchísimas actividades, justamente con la gente de abrazo también, ¿verdad?, en conjunto con la municipalidad queríamos hacer eso. Y vamos a seguramente definir fechas nuevamente, ojalá que la siguiente semana las condiciones climáticas den para que eso se lleve a cabo, ya que muchos niños ya están ilusionados con esto hoy, ¿verdad?, también justamente algunos profesionales que tenemos dentro de la municipalidad iban a asistir para poder trabajar en conjunto con los organizadores, pero no obstante, eso se va a llevar a cabo, ¿verdad?, una vez que dé las condiciones climáticas. Bueno, buscando promover también la integración, la salud, las buenas prácticas, la educación, ¿es importante generar estas iniciativas sobre todo para los niños? Sí, así mismo, justamente ahora habilitamos también gratuitamente cursos de guitarra, por ejemplo, que anteriormente no teníamos, justamente se va a distribuir en dos partes, principalmente del distrito, que una es la que es en San Francisco, otra en Camboretá Centro, que van a estar teniendo esos cursos los niños, o sea, todas las personas que quieran acudir gratuitamente y con certificación el día de mañana también, ¿verdad?, eso es lo que buscamos, que el día de mañana, una vez que culminan los cursos, también tengan su certificado de culminación. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Anadio, no! Gracias por ver el video